Música Desde que se instaló este gobierno, hace seis meses, nosotros estamos acá en La Habana esperando que ellos nombren su delegación, pero la respuesta que ha habido es, vamos a que el ELN sangre, vamos a ablandarlo militarmente y después sí miramos y retomamos los diálogos. Nosotros a finales de año ofrecimos una tregua unilateral por Navidad y Año Nuevo, pero los altos mandos del ejército del gobierno dijeron, para nosotros Maitrego y los vamos a seguir atacando y efectivamente así lo hicieron. Entonces nosotros lo que hemos es persistido en estar acá, esperando que se reinicien los diálogos, que comenzamos con Santos, ellos deliberadamente no vienen, pero mientras tanto escalan los ataques en zonas nuestras. Música 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 Música